Muy buenas gente, soy Brom para variar En la intro vamos a ver los peores accesorios Y lo que nos debes de equiparte Por ciertas y muy buenas razones Y también algunos tips que te voy a dar para evitarlos Si te los equipas y demás Para sacarle todo el juguito Por cierto chicos, estoy empezando en Facebook Gaming Así que os dejo en la descripción el enlace Y demás, si no me podéis buscar por Brom también Y este sábado estaré retransmitiendo Por Facebook Gaming a ver que tal nos va También subiré este vídeo y todo a Facebook Y todos los vídeos que subo ahora van a ir a Facebook también Y no, no, no me han pagado Con eso dicho no olvidéis de reventar el botón de like De suscribirse, que es gratis Y bueno, pues de reventar la campanita, ¿no? No sé si habrá en Facebook, pero bueno, campanita Comenzamos con el vídeo El armero como muchos ya sabéis Pues se instaló en esta temporada nueva Y por lo tanto ha producido un gran cambio en Call of Duty Mobile Que hace que como no llevamos tanto tiempo Pues no tengamos tanta experiencia Estos accesorios lo que hacen es que te repercuten mucho A la hora de jugar, aunque tú no lo sepas Y cuando te enfrenta un enemigo y te mate antes Dirás tú, hey, ¿por qué? Pues en primer lugar tenemos la ventaja maestro cuerpo a cuerpo Creo que de todas las ventajas Esta es la más inútil Y ahora os explicaré por qué Como veis, la descripción nos permite recuperar balas Cada vez que hagamos una baja Pero a corta distancia Es decir, a un rango cercano Esto para los subfusiles pinta bien Yo sinceramente me esperaba que fuese una ventaja bastante buena Pero es que como veis Si os fijáis, la parte del cargador Solo nos otorga tres balas O sea, esta ventaja te otorga tres balas Cada vez que mata a un enemigo de cerca Y sí, de muy cerca Como veis, a lo mejor para los fusiles No es tan útil esta ventaja Pero fijaros que a una distancia cercana A medio lejana Tampoco es tan lejos No nos dan las tres balas Y como habéis visto en el vídeo La mira tan rara que le he puesto Pues sí, la mira 4x4 En fusiles y subfusiles Es el accesorio más inútil Sin duda Que creo que hay en el juego ¿Y por qué? Por la sencilla razón De que estas miras están preparadas Para francotiradores No para fusiles Porque quitan muchísima visión Como veis Me cuesta ver al enemigo Pero no solo eso Sino que también probé Cómo nos movíamos con el arma Y no es que repercuta En la movilidad Pero como veis Sí es verdad Que tapa muchísimo la visión Incluso nos puede tapar A los enemigos También estuve probando Enricoy y demás Y es que como veis Los fusiles Pues no es muy rentable Ponerte esta mira La verdad Ahora pasamos a la sección De culatas Y en la culata Tenemos la Combat Y KM Es sin duda Uno de los peores accesorios Y culatas del juego O sea mira eso Mira eso Todo en rojito Y que hubiera suspendido No pero fijarse Que solamente nos otorga Velocidad de apuntar Con la mira Pero tenemos Muchísima parte negativa Y sobre todo En la precisión Por lo tanto Yo creo que no sale Tan rentable Equiparnos esta culata Ya que hay otros accesorios Como el desenfundado Incluso algunas miras láser Que nos permiten Apuntar más rápido Y bueno No nos repercuten Tan mal como esta No sé Os lo digo de verdad Queréis cambiar El hecho de apuntar Un poco más rápido Por quitarte Precisión Control Y bueno Pues todo lo que tiene de malo Yo creo que no Así que biché Que accesorios ponerte Para no quejarte Como CJ Feli Y bueno Que estaba ahí Un poco enfadado La partida Ahora pasamos a un accesorio Que puede que alguna gente Se queje Pero espero que lo entendáis Y en el caso Tenemos los cargadores Los cargadores ampliados Y como veis No todo La mayoría de los cargadores ampliados Como veis Simplemente nos otorga Capacidad de cargador Pero nos quitan Mucha ventaja A la hora de recargar De movimiento En este caso De velocidad de apuntar Con la mira también Hay algunos más equilibrados Como este Inclusive algunos Que nos otorgan el daño Y eso si son muy interesantes Pero realmente Un cargador ampliado Por unas pocas de balas También Tantas desventajas En el arma Yo creo que no sale Para nada rentable Este accesorio Por lo tanto Piénsate bien Antes de equiparte Un cargador ampliado Y ve uno que esté Equilibrado O que posiblemente Te otorgue daño Que suelen ser Los que tienen fuerza Vulnerante Así que un detalle Muy importante Que debes de saber Con eso chicos Pasamos a uno De los peores accesorios Que son la mira Laser 5 MV Y las tácticas Porque si Nos otorgan ventajas Las cosas como son Pero si os fijáis La parte negativa Tenemos mira De láser Invisible Gracias a verlo En partidas ranke Y en partidas públicas Decidí de hacer este vídeo De los peores accesorios Porque como veis Delata muchísimo La posición Y tal vez Para partidas ranke O de competición No sea tan rentable Si quieres jugar de chill Y no de competición Simplemente por echar el rato Pues si Te recomiendo que te la pongas Te da bastante ventaja Pero realmente A la hora de competir Y en ranke O en cualquier screen No te sé Es que mira tío Fijaros el rango que tiene Impresionante Súper largo Vale eso se puede sacar Fuera de contexto Así que no lo hagáis También como curiosidad En las zonas más oscuras Por ejemplo Dentro de las habitaciones Y demás Se nota muchísimo Que están apuntando A las puertas O están apuntando a otro lado Y un típico doy vale Es que cuando os ponéis La calidad baja No se nota mucho el láser Así que si podéis poner La calidad media O incluso alta O la máxima Puedes ponerla Porque si os va a beneficiar Bastante en esas Y también otro tip Si te toca un mapa Que sea iluminado Como el caso de Firing Range O en Muketown Si es verdad que te puede ser Más útil Pero recuerda que no entres mucho En sitios cerrados No te vean fácil Hablemos de silenciadores Y es que no son todos Porque si es verdad Que el silenciador Es que te otorgan Bastantes cositas Y si quieres ponerte Un silenciador Pues es bastante útil Pero si es verdad Que ya hay un cañón Que tiene integrado El silenciador Que suele estar En la mayoría de las armas Y es que realmente Hace la función de uno En dos Te tiene el silenciador Y un cañón Que te puede otorgar Ventajas O sea si quieres aprovechar Las ventajas del cañón Y además tener Unas balas silenciadas Para que no te detecten En el radar O por el ruido En este caso El accesorio de silenciador Se vuelve incluso Bastante inútil De hecho no lo tachan Porque no haría falta Y lo bueno Es que podemos usarlo En otros accesorios Como puede ser La empuñadura Una mira Un cargador O una cula Eso si Si quieres potenciar Solo el silenciador Y te da igual el cañón Pues si te recomiendo Que lo uses Porque hay algunos Muy muy interesantes Con eso dicho chicos Seguro que habrá Algunos accesorios También por ahí inútiles Pero estos son los que he visto Y los que he usado Y no me han venido tan bien Así que de verdad Espero que este video Te haya servido de guía Para que no te equivoques A la hora de ponerte Asesorio Y de sacar tu máximo potencial Cuando juegues Y así divertirte más Aquí te dejo otro video Para que te sigas divirtiendo En el canal También el botón de suscribirse Que es gratis Y nos vemos En el siguiente video Adiós